tengo algo que quería enseñaros como vais a poder ver la peor o sea mejor dicho vamos a empezar por lo bueno la buena noticia es primero la mejor y la peor partida que he hecho con la fv 300 con el cañón corto yo sinceramente o sea ha sido la cosa más triste o sea va a ser la cosa más triste que veáis en mucho tiempo jugando si habéis visto algún streamer yo simplemente dejo el testigo yo soy una persona simplemente que me gusta jugar a los tanques y lo que pues compartir las partidas que voy echando pues si alguien se anima o quiere ver alguna partida de algún tanque pues que lo pueda ver vale esta partida la oriente vale de cara a ir agresivo o sea iber a por ellos y bueno a por ellos a por ellos oe 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 quiero decir perdonad de los mods pero es que estoy probando unos muchos nuevos un nuevo pack que han sacado y aún lo estoy lo estoy probando o sea que no me quedaré con esto porque no me gusta a nivel pero pero estaba probando otro tipo de este marca la gente que ha muerto hace un montón de historias que es demasiado recarga pero bueno para probar no lo he quitado para que veáis como juego porque no me gusta hay gente que graba con el por default pero me gusta que vean como juego ya era muy arriesgada esta posición quería yo intentar trincar alguno de los pequeñitos medios que van por ahí qué pasa que fijaos ya en el plan de la partida o sea el plan de la partida lo estáis viendo estos aquí que cojo con perdón ya sabéis esto es un canal que pone para mayo de 18 pero no es por eso es por cabrón digo muchos tacos vale yo avisando que que van a venir por ahí que que alguno va ese cañón es preciosamente perfecto tal y me pinta el puñetero grogway que se nos ha metido hasta la puñetera cocina cuatro tanques aquí cuatro puto tanques aquí pero cuatro salgo quitando como puedo pero bueno vais a ver ahora o sea cuatro puñetos no que coño cuatro digo pumba adiós Jackson porque por un ligero que está donde tenía que estar los medios estos en vez de aquí uno campeando que esto era un puñetero que al final de la partida vais a ver lo que pasa en plan valiente o sea yo con la artillería en esta partida está valiente que te cagas una artillería en la puñetera vida se queda aquí el t-34 aquí vale que no lo ven fija que lo que tengo que ver chico ahora soy como una hostia buena el Cromwell intentaban meterles prensa pero se la comió toda el Cromwell pero vamos ya veis que es que lo que mete esta artillería es como pero chico daos cuenta que os viene por un lateral por la mano me pinta al lanzar otra vez corriendo 370 por ahí que se coge y salpitando otra vez o sea estábamos estos dos muriendo y yo intentando a ver si he echado una mano limpiamos esa zona fijaos lo que se podía haber hecho pues yo que sé el medio se adelanta por aquí pues se adelanta por aquí para pintar lo que haya por aquí el otro pues se va directamente a las casas joder si por aquí sabemos que ya no viene nada más pues coño iros nada ya empezamos los lemmings venga bueno pues no sé joder pues sigamos yo os relato la partida de la FV vale entonces ahora ya jugando con la distancia que ya veis que el círculo naranjita último es el alcance que tiene el cañón el segundo cañón vale que es el que hace daño porque el otro de verdad pasé el otro día una partida muy mala dando hostias de 10 de 20 de 30 yo la madre que mal que la artillería pues el tiro donde le pasó pero a la forma para hubo un misplay por mi parte cuando me quedo ahí yo no sé si me pongo muy cerca de una casa el primer tiro que pego creo que le da la casa o sea cuando paro ahí creo que me pongo delante de una casa no estoy muy seguro porque hay un tiro que lo pego y no llega más adelante claro esto se ve a montar la partida inteligente pues bueno ya quedamos cuatro vamos pintando que le vaya desgastando la artillería por cierto el jackpanzer 4 se puso las botas pero las botas literales el enemigo y no le pintaron más que hasta el final y estaba en la zona de a 2 a 3 toda y snippetan todo lo que se pintaba le pintaba el medio y les cascaba de la placa se puso el tío bueno pero sigue el desarrollo la partida más o menos va bien enfocada vamos ganando en tanques esta es contra el emil que es que me queda más que una cara como de gilipollas caros paro digo ay 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 teco vale me quedo quietito digo miro el más minimapa pues parece que no se ve ninguna casa delante va a pegar un tiro dónde está el tiro pero es un tiraco además era un tiraco digo pero dónde está el tiro digo hoy va la fuñetera mierda de la casa no se rompió la mierda de tacañón que tengo la vez que es la hostia bueno es que ya más como es tiene mucha parábola tardó un cojón en llegar la bala entonces esperaba que y parar en un sitio así donde le podía pillar la parte central digo a ver si se queda más o menos largo pero nada le doy y nada no le hago nada o sea estoy pasando muy mal esta se la meto se va a tomar por culo yo digo que ha sido una partida muy realmente el tiro bueno viene más adelante hay una que le meto ciega que vais a ver que desaparece la bala es que acabo de echar la partida y aún estoy encabronado con el que pasa y este aquí eh cuidado 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 a ver si va a ser que algún enemigo se le ocurra pasearse por aquí para hacer pis la verdad que pum esa se la come esa hostia se la come parece que le ha dado 200 y pico de daño porque después está por el conciente y pico contando ya ves la m12 no se ha movido el sitio en toda la puta partida yo no he hecho más que dar vueltas se ha agotado la artillería será buena no digo que no sea buena ahí yo no digo nada pero pelotera y ojo que al t20 le he pintado yo porque se tiene el pirulico ese ahí o sea que le he debido pintar yo ojo y justo se ha parado y este que está reventado ha hecho vida ahí jodido y se ha pillado uno de estos mientras tanto pues estos ya veis desbarajo usted el 74 ahora tira para adelante yo creo que llega un momento dado que debe ser algún tipo de no sé qué programación lleva ese bot porque lo más seguro es que es un puñetero pero que cojona me está ojo esto es para jugar de hoy ya no sabía dónde mirar dónde ponerme sin moverme me digo el 720 que va a hacer vendrá hacia mí será hacia ellos seguirá por encima pintando y llego un momento dado en que ya desespero me tiro yo para adelante para ver qué cojones pinto estoy desesperadico ya mirad 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 es que es muy triste esto de decir maño es que casi no llego ahora yo me digo vamos a ver este que tiene que de repente va actuando con va actuando con va actuando con el bot o sea coja el bot lo deja lo pone va automático el tanque en un momento dado quiero decir y aquí ya me desespero porque yo digo vamos a ver si está claro o sea si nos han pintado por aquí si por aquí vea peña y este tanque estaba por aquí o este tanque o sea ha pirado aquí que yo ahora veréis que intento buscar la ciga digo vuelta 25 se llega aquí aquí no hay nadie porque lo hubiera pintado digo joder que manda cojones que es el 75 digo vente para aquí porque se atraviesa todo esto que va cubierto se puede meter aquí y desde aquí pintar toda esta puta zona bueno ni puto caso yo ahí ya te digo que lo miro y digo no no porque está al lado el 25 lo hubiera pintado me decanto por tener una ciga aquí porque cuando está el cadáver este nuevo en todo pues podría ser una zona de pintura y bueno pues me quedo ahí pintando con el jackpanzer por ahí cubriendo desde atrás del todo que estaría por aquí yo mi idea eh yo más o menos lo que estaba pensando en este momento creo que otra cosa digo pues ahí me tiro ya que he cogido velocidad y no por nadie por haber donde cojines además ya veréis ahora ahora es el momento es que esta jugada os va a encantar o sea fijaos a la que voy 70 grotes y ahora freno a mano 3 2 1 yo contando la recarga impresif impresif yo ya no sabía ni que prestar me cago en la puta me meto aquí bien 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 entonces fijaos en el 74 la música para porque esto yo creo que es si 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 le va le va fijate eh estamos aquí y yo mirando para abrazar y el me dice la M12 nooo como que no que pasa pero que coño yo fijándome digo por no se por que narices esta pasando jajaja digo por el digo yo mirando los minuteros digo pero que co-que co-que pero que digo, no llego, que hago que coño vale, lo siento que cojones de donde huevos, o sea, fijaos lo que está haciendo o sea, yo me tengo que mover yo para intentar yo que se, tiro una, es que a ver si va a pintar, pero es que ni eso, se tira la línea de dos para abajo, pero, vamos a ver que cojones pasa por la cabeza de un jugador o de un bot en este momento primero, a los jugadores que usas bot o que usáis bot os podéis ir un poquito a la mierda y si ha sido un jugador el que ha hecho esto no tienes perdón de dios o sea, no tienes puto perdón de dios ahora ya bueno, casi ha coincidido con el final de la puñetera cacharro, ¿no? pues eso es lo que... ahora si es como se pierde una puñetera partida bueno bueno, seguiremos compartiendo desastre adiós adiós Gracias por ver el video.